Con una mujer dominicana de 20 años, su hijo de 3 que, pobrecitos, murieron en Santiago de Chile. Cuando ella, presa del pánico, se lanzó, señores, desde el piso 10 de un edificio en el que se había, había ocurrido un incendio. Qué pena, qué pena. Cuando leí eso, se me puso, señores, el alma, se me petrificó el alma.